Durante muchos siglos, el Poodle y el Barbette fueron la misma raza. Este perro se usaba para la guarda de cabras y ovejas y para la caza de pájaros salvajes. Hacia el siglo XVI se empezaron a diferenciar progresivamente. Algunos ejemplares se aparearon con Spaniel para hacer más suave la textura de su pelo y así fue como nacieron los canichels o Poodles, que pronto se convirtieron en las mascotas preferidas de reyes y príncipes. Durante los siglos XVI y XVIII, los criadores comenzaron a cruzar a los caniches estándar más pequeños con el fin de obtener el caniche enano o Poodle enano. Aún no habían terminado de popularizarse los caniches enanos entre los dueños de mascotas, cuando los criadores se dispusieron a crear un perro aún más pequeño, el canichetoy, aunque la raza ya existía hacía muchos años. No fue reconocida oficialmente sino hasta el año de 1984.